Las actividades, como decíamos, yo creo que cualquier actividad que sea intelectualmente que te obligue a esforzarte, pero al mismo tiempo que te estimule desde el punto de vista de tus gustos, porque evidentemente realizar una actividad en contra de tus gustos siempre es mucho más problemático, digamos que lo realizarás con menos interés, y esto sabemos que todos estos efectos tienen una dosis, es decir, necesitas realizarlo de forma repetida, no que un día te esmeres en hacer una actividad, sino que de forma rutinaria, digamos cada día, pues realices alguna actividad que te resulte estimulante intelectualmente, y eso puede depender mucho del gusto, no se ha demostrado que una sea mejor que otra, sino una que realmente a ti te resulta estimulante es mejor que cualquier otra que no te resulte estimulante. Y lo mismo por el deporte, se sabe que 30 minutos de actividad física moderada al día en adultos es la dosis recomendada para hacer deporte, pero no hay realmente estudios que yo conozca que te digan que para prevenir estas enfermedades sea mejor un deporte en concreto que otro, lo comentaba el doctor Valdirio, la mejor que no sea un deporte que genere traumatismos cancefálicos, pero se sabe desde caminar a un paso relativamente rápido a hacer otro tipo de actividad. Como siempre es importante que la actividad que realices te guste, porque será mucho más fácil realizarla, ya digo, el efecto dosis de estos 30 minutos, digamos, diarios, o bueno, que pueden ser concentrados en dos veces a la semana, pero el efecto dosis también es importante.